Bueno, esta oportunidad, tal cual ustedes ya lo sabían, y fue anunciado por el director técnico de la institución, de la llegada de dos refuerzos de jerarquía para la institución. Ellos son dos jugadores de primer nivel. Ya estamos hablando de Ronaldo Iván Martínez Solón, que es delantero. Y estamos hablando de Aldo Emanuel Quiñones Ayala, que es mediocampista. Tenemos la esperanza y la fe de que estas incorporaciones mejoren el nivel de fútbol del club. Nuestro objetivo lo conocen ellos, tenemos que salir campeones y tenemos que dejar todo en la cancha. Y a ellos quiero decirles que esta camiseta, no solamente es una camiseta, esta camiseta tiene mucha historia, tiene mucha tradición, es una camiseta muy pesada, y no cualquiera la viste. Entonces, quisiera que ustedes la vistan con honor, con orgullo, y que la defiendan a muerte. Ese es el objetivo de su llegada a este país, y a esta institución. Ya, les voy a entregar la camiseta de la institución. A partir de este momento, ustedes se encuentran oficialmente vinculados a la institución Atigrada, a esta institución que espera mucho de ustedes. Y creo que ustedes tienen que asumir un compromiso con esa hinchada que está esperando tanto. Gracias, muchachos. Y la verdad que yo venía siguiendo ya bastante también el club, que también conozco a varios jugadores, ya también me comentaban. Y así como todos tenemos un objetivo claro, que así como todo el grupo tenemos el objetivo de salir campeón. No, creo que está además decir lo que representa de Strongest, como lo dije anteriormente a nivel internacional y obviamente a nivel nacional. Es una institución grandísima. Y para nosotros es un orgullo llegar a esta institución. Tenemos un estándar muy alto que tenemos que llenar. Así que creo que estamos muy capacitados para dar todo de nosotros y poder sacar la campeona de Strongest.